Los jueves aquí te regresamos al pasado con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Don Juan se presentó al país después de muerto Trujillo en una fiesta a la cual él no había sido invitado y le dañó la fiesta a los norteamericanos. Don Juan derrotó al candidato de Unión Cívica Nacional, que era el doctor Vidiato Fiallo. Vidiato Fiallo fue maestro de Trujillo. Vidiato Fiallo le daba clases de filosofía a Trujillo. Desde que habló dos o tres veces, demostró que era un sabio. ganó las elecciones con el 60% de los votos, caminando el país, saludando a la gente, dando la mano, conversando, sin escorta, sin nada, en un carro. Andaba en un carrito, Gilman, saludando y se subía en una silla y decía los discursos. E inmediatamente comenzó la conspiración. ¿Cuál fue la conspiración? Que mataron en Palma Sol en el 62 al general Miguel Rodríguez Reyes, que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Bosco. Don Juan rompió el esquema que ellos habían hecho para gobernar el país, porque en el fondo también los Estados Unidos y su política en este país perseguía la idea de que pasara a mano de inversionistas de los Estados Unidos la infraestructura industrial económica del país que la había creado Trujillo. Bueno, entonces, cuando Don Juan se juramentó el 27 de febrero, en una ceremonia que concurrieron muchísimos presidentes de Hispanoamérica, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Lyndon Johnson. Kennedy no vino, pero Lyndon Johnson vino. Don Juan sometió a un proyecto de constitución, la constitución de abril de 1963, que fue promulgada con la oposición de la iglesia, con la oposición de la derecha dominicana de Unión Cívica Nacional, y con la oposición discreta de los Estados Unidos, que no querían esa constitución, que es la constitución más moderna que ha tenido este país, y en términos sociales y económicos la mejor elaborada. Cumpliremos y haremos cumplir la constitución y las leyes que nos gobiernan. Don Juan Bosch era un maestro político, con una experiencia en los más de 20 años que vivió fuera del país. Era un hombre con luces. Don Juan era un personaje de la vida política cubana en el año de 1940, cuando se promulgó la constitución en Cuba de 1940. En esa constitución cubana hay por lo menos seis artículos redactados por Juan Bosch. Juan Bosch era el director del periódico, trinchera que era el periódico del Partido Revolucionario Cubano. Hay que oír los discursos de Fidel Castro, saludando al pueblo dominicano. Fidel Castro es el que dice, cuando yo era un niño que iba a la escuela allá en Oriente, en Santiago de Cuba, oía decir que al lado de Cuba estaba la isla de Santo Domingo, donde habitaba el pueblo dominicano, que es un pueblo legendario, veterano de la historia, y que es David del Caribe. Y una de las cualidades, que no es una virtud, es una cualidad más hermosa del pueblo dominicano, es el valor. Porque hechos históricos, en nuestro proceso, explican por qué el pueblo dominicano no tiene resentimientos sociales. Juan Bosch era un hombre de un valor cívico extraordinario. El guapo no es el que pelea los puños, ni mata a una gente, el valiente es el que tiene posiciones de principio. Porque Juan Bosch era un maestro político, era un hombre con luces. Los jueves aquí te regresamos al pasado, con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Sintoniza Jueves de TVT.